Hola de nuevo, estamos repasando la semana del 21 al 25 de octubre con Alberto Bernal de Multicapital Markets. Ahora miramos globalmente y globalmente lo decía Alberto antes de ir a la publicidad, sobre todo China esta semana. No China, con buenas cosas, malas cosas. Yo creo que el resumen es muy positivo, pero lo vamos comentando. El dato de las compras de los managers, que seguís mucho a los analistas para ver el nivel de la actividad manufacturera, muy buen dato. Muy buen dato y implica que China, cierto, está viviendo un cambio estructural, pero todavía hay tanto ímpetu en esa economía que es muy poco lógico esperar unas caídas abruptas en el consumo, o cabidas abruptas en la inversión, todas esas cosas. En el momento de desarrollo económico en el cual está China, con la cantidad de recursos que tiene, es un error de análisis vivir con esa fijación de que va a estrellarse. Sí, hay además muchos analistas en cuanto ven una noticia esta semana. Por ejemplo, sale el dato de que los bancos, durante los seis primeros meses del año, los cinco primeros bancos de China, han multiplicado por tres sus provisiones para reservas por si tienen fallidos en los créditos. Se toma muy negativamente, pero es buenísima noticia, porque decir esto, están haciendo lo que hacen los bancos en los países de libre mercado. Exactamente. Están pasando hacia niveles de disclosure de información a niveles occidentales. Eso es una gran noticia, porque siempre nos hemos quejado que, en cierta forma, la información del sector bancario de China era como una caja negra. Ahora están avanzando hacia ponerlo como más internacional. Y mira, creo que el ICBC ganó 76 billones de johans en el primer trimestre. Es una locura así absurda. O sea, en el banco que más gana en el mundo, que hubieran provisionado 2 billones, ¿a quién le importa? O sea, que se están acercando cada vez más al funcionamiento, a un funcionamiento más de países desarrollados, que es más precavido, por decirlo así, en el sentido de que no veamos una burbuja estallida. O sea, que te parece que eso es un positivo. Y también el tema de las tasas, que también pasa lo mismo. Los suben de... Están limpiando el sistema de las partes que no deberían existir en el sistema. Y nada de esto es fácil, José Antonio. Pero el punto que debe hacer la persona que esté viendo esto es pensar en el más mediano y largo plazo. Una economía como esta, con la cual se puede manejar mucho más fácil por el sistema autoritario que tiene este país, con la cantidad de recursos que tiene, es mucho más fácil manejarla. Y lo que están haciendo los chinos es haciéndole, digamos, el fine-tuning a la economía con los espacios que tienen ahorita para tomar esas decisiones. Y eso es muy positivo. Aún así, lo que sí es cierto, y dame tu opinión, es que seguramente la economía china ya no va a volver a... De acuerdo. Estamos en un proceso muy controlado, pero hacia abajo, ¿no? Sí. Eso tiene una influencia... ¿Cómo ves tú eso? Exactamente. Y el otro día, en una conferencia, no me acuerdo dónde estábamos hablando de eso, porque tuve esa pregunta. Don Alberto, ¿China no va a crecer ya al 10%? No, no. Para nada. Mira, China creció creo que al 10% en el 2004. En el 2004 la economía de China valía 3.5 trillones de dólares. O algo así, 3.5 trillones de dólares al 10%, 350 mil millones de dólares adicionales de PIB. Este año, cuando termine el año, la economía china va a valer 10.4 trillones, o 10.4 billones en Latinoamérica. Si tú la creces al 7.5, el número de este año es el doble del número que existía en el 2005. Entonces, a pesar de que es menor el número, matemáticamente hablando, la contribución al PIB mundial de China es muchísimo más grande hoy en día. ¿Qué impacto crees tú que puede tener ese tema en el resto de economías, y sobre todo en las de nuestra región, en América Latina? Esa tendencia de que en los próximos años ya no vemos grandes crecimientos. Pues yo creo que es posible que no veamos, por ejemplo, las economías creciendo al 7%, pero posiblemente sí las veamos un poquito. Digamos, Perú puede que no crezca al 7, 8%, sino crezca al 6 o 5,5%. No es tan bueno, obviamente, pero crezca al 5,5% es que tampoco hay un desajuste brusco. No debería haber un desajuste brusco, por lo que te digo, porque el contexto matemático sigue siendo muy importante. El PIB mundial adicional que se genera con una China creciendo a esas tasas, por ser tan grande, es suficiente para mantener suficientes vientos de cola. Bueno, pues donde hay desajuste, lamentablemente es aquí, porque se nos ha terminado el tiempo, pero siempre un placer tenerte con nosotros, Alberto Bernal, principal responsable de análisis en Multicapital Markets, socio en Multicapital Markets. Muchas gracias, gracias a ustedes por su atención, recuerden que estamos toda la semana en una dirección que aparecerá por aquí, ahí está, desde wallstreet.com, ahí está este programa, hay muchas cosas más, artículos de este señor muy interesantes, y que si quieren nos vemos con más en 7 días desde aquí, desde Wall Street. Hasta la próxima semana.